¡Hola, Freakies! Bienvenidos a la videocartelera de HelloFreaky.com. Esta vez tenemos estrenos a mitad de semana, aprovechando el día de Navidad. Son pocos pero muy disfrutables. Un musical, una de animación y un drama rumano-franco-belga. ¿Qué más se puede pedir? Tengo frío. Puedo quedarme esta noche. Sé quién eres. Eres Jean Valjean. Desde USA nos llega la versión fílmica del musical Los Miserables. La novela decimonónica pasó en su momento por Broadway y acaricia ahora la alfombra roja de Hollywood para relatarnos la dramática historia del ex convicto Jean Valjean. Esta vez es Hugh Jackman quien se pone en la piel de este hombre, siempre huyendo del vil policía Javert, interpretado por Russell Crowe. Pero Jean Valjean ya no es un criminal. Es un hombre distinto. Ha cambiado. Se ha redimido. Ahora cuida de la hija de Fantin, Anne Hathaway. Además de estos tres actorazos, Amanda Seyfried, Shasha Baron Cohen, Elena von Han Carter y muchos más nos relatan en clave de musical las aventuras que en el pasado pergeñase Víctor Hugo. Más allá de las colinas es una coproducción rumana, francesa y belga inspirada en las novelas de Tatiana Nicules Cubran. En esta cinta, Alina se enfrenta al sacerdote de un convento ortodoxo rumano tratando de llevarse con ella a Alemania a Boichita, su amiga de la infancia, la única persona a la que ha querido y que la ha querido. Y cerramos la cartelera express del 25 de diciembre con una producción Disney. Al fin llega a nuestros cines Wreck-It Ralph, Rompe Ralph, la nueva película de animación de Disney basada en el mundo de los arcade y los videojuegos. Si además sois auténticos gamers, disfrutaréis con los cameos de Pac-Man, Sonic o los personajes de Street Fighter, entre otros. Rich Moore, conocido por su trabajo en series como Los Simpsons o Futurama, dirige este film animado en el que Ralph quiere dejar de ser un villano para convertirse en el nuevo héroe del universo videojueguil. Corta pero impactante, esta es la galería de estrenos de esta semana. Ahora aprovechad para bajar un poco la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Salid de casa y haced una visitilla al cine. Lágrimas, canciones y aventuras os esperan. Y no lo olvidéis, para más información, actualidad y novedades sobre cine, literatura o teleseries, visitad www.hellofreaky.com ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!